Buenas tardes, hoy vamos a hablar de un tema muy importante, que es la comunicación de las malas noticias en los pacientes oncológicos. Una de las cosas que realmente ha sido un problema a lo largo de la historia, es decir, o no la verdad al paciente, cuando aparece una enfermedad impactante, que hoy llamamos catastrófica, en muchas ocasiones este tipo de padecimientos han sido motivo de esconder por parte de la familia o a veces por parte del no paciente el contenido de la información que esto implica. Es una de las estrategias conocidas en la actualidad como comunicación de malas noticias. Y esto requiere de un acompañamiento del paciente y la familia para poder reflexionar y tomar decisiones con respecto a lo que será el futuro de ese tratamiento. Una mala noticia es aquello que conocemos que afecta de una forma importante, negativa, las expectativas y las esperanzas que tienen las personas y la familia hacia su futuro. Esas emociones negativas que van a estar presentes son reacciones normales. Que interpretamos como sufrimiento y que para ello se requiere de un trabajo en equipo para poder identificar la reacción emocional que esto va a provocar. Ejemplo de las malas noticias es un resultado de un examen médico de alguna enfermedad importante. Sí que implica darse el diagnóstico, notificar un procedimiento invasivo, que a veces a una cirugía puede ser una muy mala noticia. O seguramente el mal pronóstico de una enfermedad o inclusive hablar de la muerte de un paciente es de lo más complicado. Ante esta comunicación de diagnóstico, por ejemplo, vamos a ver que hay crisis agudas normales, que se acompaña de estrés, ansiedad, de mucho miedo al tratamiento y de mucho miedo al dolor. Cuando estamos hablando de una enfermedad, en este caso oncológica, que implica un aspecto interesante con respecto a lo que pudiera significar el manejo de una patología oncológica, sobre todo en niños, que es el tema que nos importa, tenemos que considerar la edad. ¿De qué forma le vamos a explicar a un niño que su enfermedad requiere de hospitalizaciones, de procedimientos, de dolor, de aplicación de medicamentos? Y sobre todo de estar lejos de casa, de considerar su etapa de desarrollo, tanto social, emocional, física, neurológica, etcétera, para poder explicar estos cambios que hay en su forma de vivir a partir de esa comunicación importante. Tenemos que considerar el género, que no es lo mismo informarle esto a un niño o a una niña, su nivel cultural y educativo, considerando que en otros países, en América Latina, en muchas ocasiones, tenemos un muy bajo nivel educativo y sobre todo la influencia cultural, tanto de creencias religiosas o de creencias culturales que forman parte de nuestras regiones, va a ser muy importante para comprender lo que implica la comunicación de esa noticia. Conocer muy bien la estructura familiar y la dinámica de esa familia para que pueda ser manejada la información de una forma coherente, congruente y que se relacione con las características del plan de tratamiento, sobre todo. Y el diagnóstico, ya que en oncología, muchas veces las personas cuando escuchan la palabra cáncer, piensan muchas cosas, pero cada una de las patologías que conocemos en oncología pediátrica van a tener una característica particular de plan de tratamiento quirúrgico, quimio, radioterapia. Y esta información tiene que ser muy bien descrita. Es una comunicación que deberá de ser acompañada de imágenes, de dibujos, de un video, de alguna información muy particular para que el niño y la familia lo puedan entender. Y sobre todo en la etapa de la enfermedad. Sabemos muy bien que en América Latina los pacientes no llegan en estadios iniciales, sino llegan a veces en estadios avanzados y eso complica obviamente la condición del paciente. ¿Qué vocabulario debe tener su médico tratante que le va a dar la información? Pues de acuerdo al desarrollo intelectual del niño, el desarrollo cognitivo es muy importante, el desarrollo emocional y el desarrollo social. Y en pediatría pues dividimos de esta forma los pequeños, los preescolares van a sufrir sobre todo la separación de sus padres. Y hay que comunicarse lo muy claro, hay que si le estás enfermo, vas a estar en el hospital, vas a quedarte con un papá, el otro papá te va a venir a visitar, pero va a haber cambios importantes. En los escolares la reacción ante el estado emocional es bien importante y también en su imagen corporal, que es una de las cosas que para niños y niñas implica un impacto fuerte, sobre todo la caída de cabello y los cambios corporales. Y en los adolescentes obviamente va a haber cambios muy severos con respecto a su futuro, porque no saben cuál es la perspectiva hacia adelante y de que son muy vulnerables ante muchas condiciones muy particulares. Este proceso de comunicación es muy complejo, va a depender primero del paciente, con las características de las que hablamos, de su diagnóstico y de qué tipo de enfermedad estemos hablando. Esta información debe ser proporcionada por su médico tratante, su oncólogo o pediatra. Tenemos que saber y explorar cuánta información retiene, entiende y comprende el paciente de acuerdos características de edad, qué tanto conocen de la enfermedad y sobre todo qué tanto desean saber, para que de esta forma se sientan satisfechos de la información que ellos reciben de su médico. Vean ustedes que generalmente esto suele ser una de las preocupaciones más importantes de los médicos y otros profesionales, ya que la gran mayoría no están preparados, no reciben formación para poder comunicar esas malas noticias. Es muy interesante ver que, de acuerdo con algunos estudios, este es muy reciente, del año pasado, en un estudio con 235 personas, vean ustedes que el 83% tenía necesidad de cursos educativos con respecto a cómo dar malas noticias. y solamente un 13% tenían cierta preparación para poder realizar este tipo de trabajo. ¿Qué es lo que refieren las mamás de los pacientes? Piden que su médico le dé la información en casi el 94%, de una forma tranquila, emocional. Ahora se usa mucho un concepto de compasión y no de ser compasivo, sino de tener esa emoción de empatía que tiene el médico con respecto a su paciente. Y un 80%, 90% lo piden que sea en forma privada. También es muy importante ver que en diferentes condiciones los pacientes van a pedir siempre un soporte. Vean ustedes que el apoyo emocional se va a ver reportado, solicitado en casi el 85% de los pacientes y que van a requerir un soporte emocional muy importante. Uno de los aspectos valiosos de todos estos estudios que se han hecho, lo menciona el doctor Ollagui Bara, en los libros más recientes, es este concepto de conspiración del silencio, que es una situación que se genera por una deficiente comunicación que hay justamente entre el equipo de salud, la familia y el paciente. Y este, esa conspiración del silencio lo que genera es que nos alejemos, que no tengamos la cercanía, la confianza, el interés en apoyar a la familia, al paciente y que a veces genera también problemas con respecto a la colaboración del paciente. Y vean ustedes que el doctor Bara lo considera o lo propone como pudiera ser considerado una emergencia en el contexto de la misina paliativa. Hemos tenido muchos casos, seguramente lo han vivido, en donde una familia en un paciente en fase muy grave, avanzada, en complicaciones muy importantes físicas, de respiración, de dolor, etcétera, todavía tiene la esperanza y la seguridad de que el paciente se va a cubrir. Y que los griegos paliativos forman parte nada más de un soporte, pero no logran entender este proceso del que se está viviendo. Y eso habla de una falta de comunicación donde debemos mejorar la comunicación entre el equipo, la familia y el paciente para fortalecer hasta dónde son y qué vamos a ofrecer como equipo de cuidados paliativos. Entonces, es indispensable y es muy importante el que podamos dar la noticia de una forma honesta, con ternura, con apoyo emocional y de ahí en la importancia y el gran valor que tenemos de trabajar en equipo oncológico, con cuidados paliativos, con psicología, porque ese niño y esa familia van a necesitar apoyo. Es muy normal que lloren, es muy normal que tengan una expresión de sentimientos y de emociones llenos de miedo y de preocupaciones con respecto a las expectativas y al futuro. ¿Y cuál es el futuro? Puede ser a muy corto plazo o a mediano plazo porque el equipo de paliativos sabe perfectamente bien en qué condiciones se encuentra. Por eso, tenemos que considerar esos dos modelos de un plano oncológico. Si es curativo, hay que ser muy claros y objetivos. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuáles procedimientos? ¿Qué se le va a ofrecer? ¿Qué tipo de tratamiento va a tener? ¿Y para qué? Conocer el pronóstico y el esquema de tratamiento es bien importante porque si es curativo tenemos todo el propósito de ayudar pero conservar la calidad de vida, de tener el control del dolor, de darle soporte emocional y todo esto implica justamente el trabajo paliativo. El trabajo paliativo sabemos muy bien, ha cambiado, ya no es exclusivo del paciente en fase terminal, sino desde que empezamos este plano oncológico o desde que empezamos a trabajar con un objetivo de tratamiento curativo pero cubriendo todas esas necesidades que le llamamos hoy en día calidad de vida. ¿Cómo van a reaccionar estos niños? De una forma enorme, con ansiedad, con estrés, con llanto, con malestar emocional, con trastornos de conducta, de alimentación, del sueño y eso va a tener impactos muy importantes desde que ingresan al hospital. para colaborar en los procedimientos médicos invasivos y obviamente todo va a depender de un adecuado buen manejo de la calidad de la información en donde nosotros le damos esa información suficiente al paciente para que pueda conocer qué es lo que va a suceder. Esa comunicación adecuada, esa comunicación que lleva toda la información necesaria para que el niño conozca su enfermedad, va a facilitar al equipo de enfermería, al equipo médico, al pediatra, a esa imagen, laboratorio, a todo el grupo a que el niño colabore en los procedimientos médicos, a que expresen mejor sus preocupaciones, sus inquietudes y emociones, pero sobre todo van a confiar más en ese personal de salud que los está atendiendo para llevar a cabo su tratamiento. Entonces, esa comunicación con empatía, como decía hace un momento, empatía y compasión y buena comunicación, es la herramienta donde ese sentimiento básico de apertura y de sensibilidad que tiene hacia el sufrimiento de los demás tiene que estar unido a una intención genuina de aliviarla y prevenirla. Eso es lo que hace el equipo de paliativos, comunicar y soportar todo ese tipo de respuestas. Y hay una serie de aspectos interrelacionados que se han descrito últimamente en diferentes artículos en donde hay que acercarse y comprender perfectamente bien lo que está sintiendo el niño y la familia para poder tener esa interrelación y eso es parte de la comunicación verbal y no verbal, de los silencios, de escuchar y no querer responder lo que no nos están pidiendo que a respuestas. La motivación que debemos tener para prevenir y aliviar el sufrimiento es sumamente importante y de ahí que entonces tengamos que estar manejando una maquinaria de observación constante hacia el paciente y la familia porque hay que escuchar atentamente. ¿El paciente se siente escuchado por su médico? Generalmente los pacientes dicen que no. El paciente no se siente escuchado por su médico porque el médico llega e impone, establece, ordena y pone límites y muchas veces tenemos que aprender a escucharlo. Hay que centrarse en el paciente, él es el más importante, no importa su edad, no importa las condiciones. Muchas veces los papás generan más conflicto con el control de la comunicación, parte de lo que decíamos de la conspiración del silencio y eso va a generar conflictos entre el médico y su paciente, el centro es él. Tenemos que estar abiertos y disponibles emocionalmente para escucharlos por si lloran, por si preguntan, por si piden y darles esa tranquilidad de forma verbal. Y obviamente tenemos que considerar todas las diferencias culturales, ya decía hace un momento, las diferencias de educación y algo bien valioso, hay que hacer contacto visual, hay que mantener la mirada hacia el niño, hacia sus juguetes, a sus condiciones en las que se encuentra para evitar que él tenga esa desconfianza. Y revisando algunas, algún material y eso es algo muy importante, el doctor Másco Gómez Sancho, ustedes seguramente lo conocen, tiene un libro muy bonito que es ¿Cómo dar malas noticias? y él hace unas recomendaciones para dar bien las malas noticias. ¿Cómo dar bien esas malas noticias? ¿Cómo es que todo ese equipo de salud y sobre todo el médico tiene que aprender mediante recomendaciones porque no es una imposición, son recomendaciones para dar bien esas malas noticias que cuesta muchísimo trabajo? Cuando vemos a un niño de cualquier edad, que hemos visto desde muy pequeñitos, dos, tres años, cuatro hasta adolescentes en donde resulta ser muy complicado para el oncólogo explicar diferentes condiciones de la salud de los pequeños. Y vean ustedes, lo primero que es un acto médico y al mismo tiempo es un arte que debe ser aprendido y como decía la referencia es casi un 90% de los médicos reconocen que les hace falta una preparación en este tipo de habilidad. El proceso de información y de comunicación debe ser individual. Volvemos características personales y de la enfermedad y del paciente. El médico debe conocer muy bien a la enfermedad y atiene todos los estudios de imagen, laboratorio, etcétera, y al paciente para poder dar en forma equilibrada, veraz y con delicadeza toda esa información. Y primero preguntar ¿qué es lo que sabe el niño con respecto a esta enfermedad? ¿Qué es lo que se imagina que tiene? Y en base a eso poder plantear lo que sigue como información. Obviamente tendría una información acerca de cómo se adapta psicológicamente el paciente. No todos los niños van a responder igual. No todos van a tener la misma respuesta. y si lo que se le informa no es pertinente en ese momento y dejarlo para después. A veces la información es como parte del equipo médico ya lo revisamos en una sesión de tipo clínico. Sabemos las complicaciones, el estadio, el que esté tomado el sistema nervioso central, el que el porcentaje de sobrevida es muy bajo, etcétera. Y esto va a ser una complicación. Tenemos que buscar un ambiente adecuado a solas, en privado para poder hablar de esto. Evitar tecnicismo si usar un lenguaje más sencillo. Y manejar muy bien esa comunicación no verbal y los silencios. Cuando el paciente llora nos guarda silencio y tenemos que asumir una conducta diferente. Tenemos que saber dosificar la información sobre diagnóstico y pronóstico. De tal forma que no estemos involucrando o manejando diferentes aspectos con respecto a lo que sería la situación pronóstica del paciente. No dar información cuando el paciente dice no quiero saber nada. Sobre todo los adolescentes. Hay adolescentes que dicen yo no quiero saber, ahorita no, ahora no quiero saber nada. Tal vez después o muchas veces por enojo pues como parte de esa condición en particular. Dejar una puerta abierta a la esperanza y siempre incluso al final de la vida cuando sabemos que las cosas no son del todo sencillas. Y estar atento a la reacción psicológica después de dar las malas noticias. Saber escuchar, saber guardar silencio y esperar el tiempo suficiente para que el paciente se sienta acompañado. y eso va a reforzar la relación médico-paciente. La relación entre esos niños, esos adolescentes y esos médicos junto con todo ese equipo va a dar la fortaleza para estar en buenas condiciones y dar esa mínima información a la familia. No manejar dos informaciones diferentes ni manejar lo que decían antes una mentirilla para poder manejar de una forma coherente toda esa información. Cuando la familia se niega a comunicar al enfermo tenemos que recordar que la obligación ética y profesional es con el enfermo y no con los padres. Entonces tendremos que trabajar la parte psicológica con los padres para entender la importancia de que el niño sepa la verdad de lo que está sucediendo. Y entonces lo que dice el doctor Número Sancho en su libro es que comunicar el diagnóstico o pronóstico es una obligación legal de ese compromiso profesional y ético que tiene el médico y además es una actividad humana. Esa es la parte más humana de un médico cuando le explica a su paciente lo que está sucediendo y lo que se va a enfrentar. Y obviamente tenemos que aprender a manejar algunas consideraciones de esa comunicación del niño. momentos pedagógicos son escucharlo preguntarle reforzar lo que nos pregunta y entonces el médico se convierte en un maestro. El médico le enseña qué es lo que está sucediendo con su cuerpo con su enfermedad y con los futuros días o semanas o meses que estarán en un hospital. Tenemos que validar sus sentimientos cuales que llore que esté enojado que esté triste y que eso es normal y que es algo muy normal válido que a su edad siendo niño hombre adolescente es lo más sano y tiene importancia. Ser pacientes nosotros como equipo tenemos mucha paciencia para reforzar una y dos y tres y las veces que sea necesaria la misma información para que esto pueda funcionar correctamente. Por eso refuerzo ser claro y objetivo. Claro y objetivo que implica información sencilla muy fácil de entender y con mucha claridad. Y lo más difícil de todo y como lo dice ese autor es que decir la verdad es como escribir bien. Se aprende a fuerza de ejercicio. Sabemos los que trabajamos en estas actividades de oncología pediátrica de cuidados paliativos pediátricos que es lo más difícil aprender a decir lo que le duele al niño lo que le duele a la familia y que seguramente a nosotros también nos implica un sentimiento muy particular. Muchas gracias. Gracias.